Anoche soñé con vos y desperté pensando... Anoche soñé con vos y desperté pensando... Las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado... Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma... Y como si fuera real te doy un beso en la madrugada... Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción... Junto a valor muero de amor y no puedo decirte nada... Sueño contigo, sueño con vos, siento que vuelves a mi canción... Junto a valor muero de amor y no puedo decirte nada...